Hoy, Tomasito Rojas, Pania Nobis Deysiete, el famoso Papi Chulo, la Reina Liz, Cumbia, suave, suavecito, y el famoso Sikirikipa, 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 llegó el sabor. El amor de mi vida, es que me espera en llegar, y mi barca pescara, corremos hasta la cama, el famoso Chufo, la Sikirikipa, como sirena en el bar, el famoso sentimiento, el amor de mi vida, se alegra verme, en la noche de luz, por el que estrés, hoy sin mi barca se mueve, por la rea, la mujer de mi vida, me hace soñar, sabón, 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 sab Seguirrequipa, seguirrequipa Y cabalga ya Noventa y siete Los malos El famoso cachilas Son por arriba de todos Y toda la vida palia Por acá en los besos de los Y el amor perruno La mala es amor de fe La mala es amor de fe Manzano es oso Los malos del mar por regresar Y se me colabó la vida arena El famoso compadrino Compadrino yo Yo si no Yo me caigo a esa piel El príncipe ya le ciego Los peinados de su hogar Chabalga cojotá Son por las leyes de su marido Para el famoso 3.0 La mujer de mi vida Me hace soy El famoso Con el ahumado Temprín Esca payaso Sabón Chupón La gente Los leyes que lo dijeron Para Puma y Pati y Solación Para Sechipo con agua La vieja explosiva ¡Shao! ¡Premida! Ambia Noventa y siete ¡Shao! Los villanos de sabor Siempre Y el famoso ¡Sick, Ricky, Pa! ¡Sick, Ricky, Pa! ¡Uh, la, la! ¡Cómo Henry! ¡Uh, la, la! ¡Y que venga el sol! ¡Uh, la, la! ¡Qué bonitos dientes! ¡Uh, la, 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 la! ¡Uh, la, la, la! ¡Uh, la, la, la! ¡Uy, la! ¡Cuayayay! ¡Solvisas de Golgata! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si hay! El amor de mi vida ¡Cuayayay! ¡Se espera en la franja! ¡Sabroso! Y mi barca festeja, por el canito de sabor Chica, ella ya en la cara, sabor y boli Como si un barco me quedo, como si un barco me quedo Y yo malito al verbo, y en la noche de luna Cantitos de sabor, si el barco se mueve Que Dios te bendiga, como si un barco me quedo Cristian está, y el famoso Felipe Para luz, amor y santa, el barrio impresionante Vanera Sabón Esta noche Ya lo dijo con dos, lo confirmó Cantina Y en la propia familia, aunque les llueva El famoso Roche Si yo con la famosa Sandy La van a sonar Mañana noventa y siete La mujer de su vida Un saludo al vivo Para el vergonzante No Y el famoso Para vivir y acabar Esta noche Terrible chance La pana del ocho En la cara, Juanito, sus amores, mayoros, chamacos, baldo, huevo, pollo, pocho, jalaco, diablo, costa, su princesa Mariana Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV